Encontramos en lo que es Calle Chile y Avenida España. Ya se ha procedido a dar los primeros pasos en lo que es la obra de cloacas, de lo que ya anticipamos la vez pasada, de lo que es Avenida España, desde La Finura hasta Sucre, y que incluye el tramo de esta calle, que es la calle Chile, desde Calle España hasta Ejercito Los Andes. Estamos hablando de cambiar unas cañerías que tienen más de 50 años, totalmente viejas, por cañería nueva y a su vez por cañería de mayor diámetro, lo que va a beneficiar no solamente a los vecinos que están en Calle Chile y en Calle España, sino a los que vienen recolectando las cloacas de aguas arriba. La obra la realiza el Grupo Forja, en conjunto con la Nación y la provincia, es una obra que tiene plazo de seis meses, y el tramo este que estaban ahora interviniendo, que se estuvo notificando por la prensa de la municipalidad el tema del corte de la calle, se estima que el 31 de enero ya va a estar culminada esta parte de la obra. La circulación, salvo para los vecinos, está cortada por Calle Chile, que es lo que se notificó desde la Secretaría de Seguridad Ciudad en el municipio. Para los vecinos no, se va hablando con cada uno de ellos y se va habilitándoles la zona para que puedan estacionar sus vehículos e ingresar. Y va a ser 45 años que yo vivo acá en este barrio, en Calle Chile, y tengo entendido que hace como 60 años que teníamos cloacas. Y ahora están haciendo todas las cañerías nuevas. Creo que va a ser un gran beneficio para nosotros, los vecinos, porque no se podía vivir acá en esta calle por la olor a cloacas, que era permanentemente durante varios, varios años. Gracias. 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 Gracias.